El ayuntamiento no es más que el juntamiento de las personas de una ciudad y por tanto de lo que se trata en un ayuntamiento es de administrar lo común y de centrar las bases para que haya una convivencia lo mejor posible. Y aquí hablamos de hacer comunidad. El referente más básico y el único que tenemos aquí en la sociedad de comunidad es lo que se da en cada familia. ¿Qué pretende una familia? Una familia ¿qué hace? Primero garantiza la cobertura de necesidades de los miembros de esa familia. Pues eso es lo que habría que hacer en un ayuntamiento. Fomentar, garantizar la cobertura de necesidades básicas a toda la ciudadanía orense. Empleo, vivienda, servicios sociales, dotándolos de medios adecuados. Y esto quiere decir no ayudar al pobre, sino crear un sistema que garantice que cualquier persona de esta ciudad tiene garantía de que no se va a quedar en la calle, de que no se va a quedar sin ingresos, etcétera, etcétera. Solidaridad entre todos los ciudadanos para apoyarnos los unos a los otros.